Oración poderosa al Arcángel Uriel, que te ayudará a tener dinero de inmediato. Arcángel Uriel, guía luminoso de la prosperidad y la abundancia, te invoco en este momento sagrado para que derrames sobre mí tu bendición divina en el ámbito financiero. En esta era de incertidumbre económica, recurro a tu poder celestial para iluminar mi camino hacia la estabilidad y el éxito material. En tu magnífica presencia, libero mi mente de todo prejuicio y limitación respecto al dinero, comprendiendo que es un medio para alcanzar mis metas y servir a los demás. Con humildad y gratitud, abro mi corazón para recibir tus dones de riqueza y prosperidad, confiando en tu sabiduría para conducirme hacia la abundancia verdadera y duradera. Con cada palabra que pronuncio, siento tu energía amorosa, envolviéndome, disipando cualquier temor o ansiedad relacionada con mis asuntos financieros. Confío en tu capacidad para manifestar milagros en mi vida, transformando mis preocupaciones en oportunidades de crecimiento y realización. Desde lo más profundo de mi ser, te pido que liberes cualquier bloqueo o limitación que obstaculice mi flujo de abundancia, permitiéndome recibir con alegría y generosidad todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí. Te entrego mis miedos y dudas, confiando plenamente en tu amorosa guía para llevarme hacia la plenitud económica y la estabilidad financiera. Que tu luz divina disipe las sombras de la escasez y la carencia, abriendo camino a la prosperidad ilimitada en mi vida y en la de aquellos que me rodean. Con fe inquebrantable, declaro que merezco vivir en abundancia y disfrutar de la libertad financiera para realizar mis sueños y contribuir al bienestar del mundo. Que cada acción que emprendo esté impregnada de tu sabiduría y bendición, llevándome un paso más cerca de la realización de mis metas y propósitos. En este momento de conexión sagrada, me comprometo a utilizar la riqueza que recibo con responsabilidad y generosidad, compartiendo mis recursos con aquellos que lo necesitan y sembrando la semilla del amor y la prosperidad en cada acto. Arcángel Uriel, mensajero celestial de la abundancia y la riqueza, te invoco en este momento sagrado para que derrames tus bendiciones sobre mí y sobre todos aquellos que buscan prosperidad en sus vidas. En tu radiante presencia encuentro consuelo y esperanza, confiando en tu guía para conducirme hacia la plenitud económica y el bienestar material. Con humildad y gratitud, abro mi corazón a tus enseñanzas y a tu sabiduría divina, reconociendo que merezco vivir una vida de abundancia y prosperidad en todos los aspectos. Libero cualquier creencia limitante o temor relacionado con el dinero, permitiendo que tu luz ilumine mi camino y disipe las sombras de la escasez y la carencia. En este momento de conexión sagrada, te entrego mis preocupaciones y ansiedades financieras, confiando en tu poder para transformarlas en oportunidades de crecimiento y realización. Que tu amorosa presencia me inspire a tomar acciones valientes y sabias que me lleven hacia la realización de mis sueños y metas económicas. que cada paso que doy esté impregnado de tu gracia y bendición, guiándome hacia oportunidades y recursos que me permitan prosperar en todos los aspectos de mi vida. Que tu luz radiante ilumine mi camino, mostrándome el camino hacia la abundancia y la plenitud en cada área de mi existencia. Te pido, Arcángel Uriel, que me ayudes a cultivar una mentalidad de abundancia y gratitud, reconociendo y valorando las bendiciones que ya poseo en mi vida. Que tu presencia amorosa me recuerde que merezco recibir todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. Con cada respiración siento tu energía sanador y revitalizante, envolviéndome, renovando mi fe en el poder ilimitado del amor y la prosperidad divina. Que tu influencia benéfica me guíe hacia nuevas oportunidades y conexiones que me ayuden a manifestar mis deseos más profundos. Sé que confío en tu divina protección, que puedes darme todo lo que devotamente te pido. Es por eso que vengo a ustedes. Y por favor, ayúdeme a ganar dinero rápido, porque necesito ganarme la vida y mantener a mi familia. Y solo puedo hacerlo ganando dinero rápido. Los cobradores de deuda vienen a mi puerta o mueren todos los días para saldar cualquier deuda. Pero hoy no tengo suficiente dinero para hacerlo. Por eso acudo a ti y te pido que intercedas por mí ante Dios y me muestres cómo seguir ganando dinero sin complicaciones y sin largas esperas. Seré honesto como siempre. No busco una manera fácil y mucho menos rompiendo las reglas para resolver mis problemas. Así que vengo a ti, vengo a Dios y te dejo ver mi vida también. Realmente necesito tu ayuda y tu oportuna intersección para tener paz y tranquilidad en mi vida, para poder dormir tranquilo cada noche y deshacerme de estas terribles preocupaciones que me abruman y asustan todos los días. Tanto como pueda. Te lo pido, Arcángel Uriel. Ayúdame a solucionar este problema que me está molestando y no me permite seguir viviendo feliz. Ven a mí y escucha mis oraciones. Hoy me arrodillo ante ti en el nombre de Jesús. En este momento de comunión espiritual me comprometo a utilizar los recursos y la abundancia que recibo con sabiduría y generosidad, compartiendo mis bendiciones con aquellos que lo necesitan y sembrando las semillas del amor y la prosperidad en cada acción que emprendo. Que tu presencia divina continúe iluminando mi camino y guiándome hacia la realización de mis sueños y aspiraciones financieras. Con humildad y gratitud acepto tus bendiciones y me abro a recibir toda la riqueza y abundancia que el universo tiene reservado para mí. Que tu presencia divina inspire en mí la confianza y la determinación necesaria para alcanzar el éxito financiero y material sabiendo que soy guiado y protegido por tu amoroso cuidado en todo momento. Que tu luz radiante ilumine mi sendero guiándome hacia oportunidades y soluciones creativas que me conduzcan hacia la realización de mis sueños y metas financieras. desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias por tu presencia constante en mi vida y por tu intersección en mi búsqueda de prosperidad y bienestar. Que tu amor y tu bendición continúe acompañándome en cada paso del camino manifestando la abundancia divina en todas las áreas de mi existencia. que así sea bajo la gracia y el amor del Arcángel Uriel ahora y siempre amén. Gracias querido Arcángel Uriel por estar aquí y vibrar conmigo y darme este regalo tan especial para mí y para todos los que lo necesitan. Queridos amigos y príncipes de Dios vení ahora y envolvernos en vuestros dorados rayos de luz rubí por lo tanto todo lo que hacemos irradia una poderosa energía de luz rayos rubí dorado nos envuelven y conectan. Usa tu energía divina para traernos paz luz y un suministro ilimitado de las riquezas de Dios. Mi querido Arcángel Uriel ahora debemos iluminar nuestro corazón y nuestra vida con tus palabras gracias soy la suave lluvia de la paz yo soy la manifestación de la perfección divina yo soy el gran latido del amor de Dios yo soy el poder de la tranquilidad yo soy amor infinito y compasión eterna yo soy la libertad divina manifestada yo soy la llama del amor que lo sostendrá todo yo soy la comprensión del poder del amor yo soy paz infinita precipitación de la abundancia divina que llega ahora a tus manos yo soy el que te ilumina el camino de la abundancia y el éxito para que no pidas más prestado sino para que tengas en abundancia para dar yo soy el que te irradia esta energía de abundancia que te llena cada espacio de tu ser y de tu mundo yo soy el poder de enormes mareas de amor y paz yo soy la renovación de la esperanza en los corazones que ya no la tienen yo soy la comprensión donde quiera que haya oídos para escuchar yo soy compasión donde quiera que haya corazones para abrazar amado arcángel Uriel la poderosa energía celestial de prosperidad abundancia y protección divina amén abre los ojos y di gracias por esto este momento santo con el arcángel Uriel no olvides dejarlo en los comentarios soy próspero y exitoso gracias a las bendiciones del arcángel Uriel comparte este video con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte y darle corazón y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos y ayudar a nuestro a las oraciones que llegan a mí gracias 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 Gracias.